¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Frank y Hop y estamos en Garden Warfare 1, estamos en Plan vs. Zombie Garden Warfare que la verdad es que me encanta Y bueno, vamos a jugar a multijugador chicos y vamos a jugar a jardines y cementerios que tengo muchos personajes que me habéis pedido Y que hay que hacerlo, por cierto gente, muchísimas gracias por siempre, dejad un like y comentar abajo Ya sabéis, si queréis que juegue algún personaje, abajo en los comentarios también Y chicos, si queréis apoyar al canal, podéis uniros y echar también una mano por ahí para que esto siga creciendo Muchísimas gracias y vamos a las partiditas Bueno, estamos en la calle principal Y hoy pues mira, te veo que hay muchísimas cosas, pero no hay ningún ingeniero Así que, mirad, me habéis pedido que juegara con un paleontólogo, creo que era Paleontólogo o arqueólogo, no me acuerdo Vamos a jugar con un paleontólogo, me apetece Vale, vamos a jugar con él, sí Acaba de empezar la partidita Y creo que un paleontólogo para la calle principal podría estar muy bien, ¿vale? Es un personaje de larga distancia, de fuego y de todo eso ¿Está para la partida llena? A ver Sí, está llenísimo, chicos, para lo que me digáis que no hay gente, ¿eh? Jugando a Garden Warfare Uf, esperad, me acabo de dejar sordo yo a mí mismo, voy a dejarlo un poquito a mis oídos, por favor ¡Ay! Se ha puesto en medio, quítate, hermano Le he dado, ¿eh? Le he dado Le he dado un par por ahí, al menos Mira, otro que sale por ahí volando Tranquilo De nada, ¿eh, hermano? De nada Un par de bolitas ahí O sea, vamos a jugar un poquito seguro, ¿vale? Si he muerto demasiado Voy para allá Vale, voy para otro lado ahora Uf, uf Vale, ahí al fondo, mirad No me queda mucha vida, ¿eh? Pero, cuidado Cuidado, cuidado, chicos, que se liaba en un momento Vale, necesito cargarlo este un poco Vamos, vamos, vamos Cuidado Lanzadizantes dentro, ¿eh? Ya necesitamos seguros aquí afuera O sea, que hay que tener muchísimo cuidado Un par de bombas lapas por ahí Bueno, por lo menos una Se la ha comido, ¿eh? Ese puede morir por nosotros Para asistencia Bien, 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 bien Ojalá ponen asistencia también Por curación, que me encantaría, ¿eh? Ojo, qué buen sniper esa, ¿eh? Ay, creo que no le da por un pelo, ¿eh? Atentos No, no puedo, no puedo Avanzamos con el equipo Intentamos poner ahí un par de bombitas Vale, vale Me piro, me piro, me piro Uf Sigo vivo de milagro, ¿eh? Me tengo que esperar un poquito Porque he colocado allí la vida No me la quiero jugar yo, ¿eh? Prefiero curarme Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Aprovechemos esto Reanimando Vale, reanimamos Ahí está Vámonos Qué buena, ¿eh? Cuidado que me ha pegado un buen tiro ahí Vale, tranquilos Vale No puede ser, ¿eh? No puede ser ¿A qué le ha dado? Para reventarme A 38 se ha quedado este men Pero tranquilos Que reaparezco Y voy a por él Está detrás, ¿eh? Tengo que tener mi venganza, chicos Un par de granaditas por ahí Se la come A ver Vámonos Mi venganza Hemos sido vengados, chicos Ahí por ahí atrás ¿Y este? Vámonos Vale Tenemos otro Lo colocamos aquí Bueno, ese es que ha ido un poquito lejos, ¿eh? Por reanimarlo Por reanimarlo Por reanimarlo Y me llevo las curaciones Ahí está 50 Perfecto Vámonos Curación a tope Pi, 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 pi De nada, crack Vámonos 10 de curación Más 50 de reanimación Más luego las kills Todo esto es monedas, ¿eh? Que es lo importante El resto me da igual Pero si son monedas, genial Uf, no vi la carnívora con tanto fuego, ¿eh? No sé ni cómo sigue vivo ese men Vale Qué buena esa, ¿eh? Curarse aquí, chicos Curarse ahí Ahora has puesto uno de curación, ¿verdad? Huevón Que lo acabo de colocar yo Vale, vámonos Qué pateo Mira, se ha quedado hasta colgado Ese Speeder Ese Speeder No sé cómo decirlo Speeder Speeder P, chavales Speeder lanzáis antes ¿Cómo carajo lo llamamos? Pórenlo por ahí abajo en los comentarios Porque me ha gustado, ¿eh? Eh, 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 hermano Con el frijolazo, ¿eh? Vale, un par de granadas por ahí Eso le va a venir bien Y le va a calmar un poquito los ánimos a esta peña Atrás, atrás, atrás Vale, cuidado Nos ha reventado bien, ¿eh? Hay que jugarlo bien, ¿eh? Hay personajes que hay que jugar de una forma distinta Se la he pegado, perfecto Bueno Bueno, bueno, bueno Espérate que me la ha comido Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¿Y este, hermano? Le he dado, ¿eh? Tranquilo que se le ha pegado Si pasa algo Si de verdad piensas que vamos a ir a por ti Tranquilo Vale, ya no me quedaba tiempo A por él, a por él Ahí hemos sido vengados Toma, hermano Para que te cures Para que lo bailes Mira ahí al fondo Oh, qué buen tiro se ha llevado esa, ¿eh? Cuidado No me he pegado mal Vámonos Buenísima Ahí abajo Yo estoy aquí simplemente molestando, ¿eh? No estoy haciendo otra cosa Nada más que molestar Que lo sepáis Un par de bombas Le hago por ahí A ver si le da a alguien Se ha quedado pegada ahí arriba ¿En serio, hermano? Eso sí que es mala suerte, ¿eh? Para que van de reanimar Tranquilos A ver Ese frijol, chicos Están fuertes, ¿eh? Están bien fuertes, hermano Toma Cúrate ahí, hermano Cúrate 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 Lo único que malo de este personaje Es la cadencia Pero por el resto Es un personajazo, chavales Podéis decir lo que queráis Pero este es un personaje muy bueno Vale Llevo una buena racha de kill Yo ahí cargándome a todo el mundo Mira, el cactus ese va a sufrir muchísimo, ¿eh? ¿Un cactus contra un personaje de fuego? Buah Ni en los vencéis Sufren que te cagas, ¿eh? Se ha comido la bola y ha aguantado, ¿eh? Que es lo que me sorprende Pero bueno, otra kill más Vale, vale Tranquilos Ahí se vamos a quitarle la oportunidad de que se cure Mira, 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 mira Si es que lo disfruto, chicos Esto lo disfruto, ¿eh? Como sniper Me encanta porque Es como que todo el mundo está centrado en la batalla Y tú estás ahí haciéndote las kills Llevo una racha de 10, hermano Llevo una racha de 10 sin hacer gran cosa, ¿veis? Ahí está Le cascamos eso Atentos, ¿eh? Vamos a ir aquí Porque este es una muy buena posición para este personaje Míralo Asistencia, aunque sea, me vale Cuidado ahí, cuidado ahí Se lo come, se lo come ¿Lo habéis visto? Vámonos para allá Ahí sí lo salvamos Se lo ha comido Bueno, no se lo ha comido, en verdad No da tiempo a darle Pero al menos lo reíbo Bueno, bueno, bueno Me ha dado justo, mira, reventado el chisme y todo No me fastidies No me fastidies No lo he visto venir Veo que alguien también se lo ha comido por ahí, ¿no? Vamos, 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 vamos Perfecto, vámonos Qué suerte o qué mala suerte hemos tenido Solo quiere ser nuestro amigo, pero va a morir Pero solo quiere ser nuestro amigo, pero va a morir Vale Reaímo Vámonos Reaímo a este ¡Eh! Lo he reanimado y se ha vuelto a morir Qué mala suerte Ven aquí, ven aquí Cúrate, cúrate, hermano Aprovecha para curarte Vámonos A ver de dónde puedo hacer yo un buen campeón aquí Porque aquí sí que es vital Y lo digo en serio Es vital disparar bien con este personaje Vale, algo para poner por aquí Y que conquisten Nada, ¿no? Buah, están muriendo como si me hubieran mañana, hermano Mirá ese, mirá ese, mirá ese No le he dado porque está justamente Qué rabia, ¿eh? Cuidado Vale, necesito irme al otro lado Mirá allí, por ejemplo Mirá la carnívora Cómo ha sufrido, ¿eh? Me ha asustado Hermano, me ha asustado He visto el este y me ha asustado Os lo juro, pensaba que era una carnívora Eso, pensaba que era una carnívora intentando matarme Vale, creo que es un buen momento Voy a irme, voy a irme para el otro lado, ¿eh? Vale, justo, ¿eh? Justo, uf Vale Malición Vaya por Dios Para una que podía haber tirado bien Vámonos Ese se ha comido la granada, ¿eh? No ha sido cosa mía Ha sido la granada Va, este se conquista rápido Lo tienen, ¿eh? Lo tienen Buah, qué partidaza está saliendo, hermano Arriba Qué tiro, ¿eh? Qué tiro Si hubiera sido un francotirador Bueno, ¿estaría muerto? No, está muerto Catorce de racha, hermanos Vamos muy bien Vamos muy fuertes Vamos a esperar a que salgan los rezagados por ahí ¿Puedo subir? No me deja subir Espera, espera, espera Y mira ahí al fondo Ay, qué pena No, no me ha dado, no me ha dado Pero voy a ir a por ella Puede ser que sea una equivocación, ¿eh? Vale, rachita de quince Vámonos Vamos fuertes Vamos muy, muy fuertes Toma Cúrate No se quiere curar el bro Le pongo la curación para que no se cubre Me cago en esa gente Que hace lo que quiere En vez de curarse, hermano Dicho esto Aquí vamos Creo que podría subir a algún sitio alto Pero mi idea es subir por aquí Mira, vamos a cambiar de ruta Que siempre vamos por aquí por el medio Cuidado ahí Que no nos disparen Mira ese Guau, se ha llevado el tiro Vale, me voy abajo No quiero morir ¿Ey, ey, ey, este? Este me lo acabo de encontrar, ¿eh? Vale Ahí está, me curo Y vamos por las alcantarillas Hacia lo más profundo Nada por aquí Nada por allá Veo alguien Algún tiro de otro por aquí, ¿eh? Voy a hacer nuestro fin, ¿eh? Ahora Nos tiramos Vale, un par de granadas aquí ¿Saltas o qué? No hay, ¿eh? No hay Le he pegado el tiro Le he pegado el tiro No sé dónde está Pero le he pegado el tiro Ah, mira Se la ha cargado Y hemos conquistado base Hermano, quita Quita Ahí está Oye, qué buena, ¿eh? Qué buena Espérate, el cactus Vale, el cactus No lo he podido dar bien Pero mira Ahí seguramente Hay gente por ahí al fondo No veo nada, ¿eh? Vale, nada Vámonos Vámonos Ha sido buena Ha sido una muy buena parte Esta, ¿eh? Diría yo Que de las mejores Para disparar Vamos por aquí Vamos por aquí Hemos sacado Una muy buena partida, ¿eh? A pesar de esto Hemos sacado Una muy buena partida Vale, a ver ¿Dónde podríamos ir? Mira, ahí hay una carnívera Atentos, ¿eh? Y hay un lanzadizantes Y hay un... Oye, alguien le está dando Por poner super beans, ¿eh? Voy a ir por arriba yo esta vez Eh... Mano, tranquilo Que estoy aquí Vamos a por ella A tu venganza, hermano Está muy lejos Vale, hemos vengado A nuestro aliado Más o menos Menos ¿Qué más? ¿Han conquistado? En serio, hermano Pero si no me ha dado tiempo A campear en esta Que yo quería estar ahí Campeando y tranquilo Y de chill Hermano Da igual Está siendo una partidaza No me puedo quejar Porque está siendo Una buena partida Si fuera una mierda Diría que es una mierda De partida Pero es que es buena Vámonos Los reímos yo Ahí tenéis Os podéis curar Detrás, detrás, detrás Vale Están atentos a esa Sal de ahí, hermano Sal de ahí Si más tarde o más temprano Te iba a dar 16 de rachita Lástima que me haya retenido Tanto en En curar Levantar Y todo eso Al resto Pero bueno Una buena victoria No me la quita nadie Chicos Esto es una muy buena victoria Y una de las mejores Y más divertidas Creo que hemos jugado Con el paleontólogo Creo que era el paleontólogo Lo que me pedisteis Creo recordar Ahora mismo Porque lo estoy haciendo A la cabeza No tengo la lista Donde lo apunto Pero El paleontólogo Estoy seguro Que es uno de los Que me pedíais siempre Porque decíais Que era muy difícil Matar con él O que a algunos Se le hacía muy difícil Matar con él A ver No estoy haciéndome Lo mejor del mundo Pero sí que es verdad Que una buena Uy Ese está muerto Mirad No sé Vale Le ha quitado un poquito De vida No ha muerto del todo Pero hay que renoter Que es un buen personaje Ahí tenéis chicos A ver Voy a intentar Poner un par por ahí Por si acaso Voy a intentar subir Podéis romperlo chicos Que no pasa nada Ahí está Que son moneditas Chicos Todo lo que sean monedas Son monedas Vale 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 Vámonos Mi rachita 17 No me la toca nadie Pensaba que no Me daba por pensar Que no Me daba por pensar que no Me daba por eso Estoy acostumbrado A las de la esa Cuidado que no lo veo Recargamos Estamos a tope Perfecto Vámonos Ese muere Si no es por mi granada Muere Pero morir Muere Vamos Lo reanimo yo antes Vámonos hermano Vale Hay que meter personajes Que molesten Como el abanderado Para que vayan más rápido Aquí les dejo Un poquito de vida Voy a rejarme un segundito Y a ver Pensemos bien Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Un ingeniero No Iba a decir un ingeniero Que explotara Pero ya veo que no Entre que tiramos La bola Y que se ha ido Veis Os digo En esta parte de aquí Si que es un poquito Inservible este personaje A ver si puedo Nada No puedo Está muy escondido Mira este por ejemplo O este Evidentemente chicos No me puedo jugar mucho Con este personaje Porque no tiene cadencia Al no tener cadencia Tengo que jugarlo Desde muy lejos Para que me salgan bien Las cosas Vale No podía sacar con él Ni en broma Tiro una granada Por ahí A lo mejor Eso no sirve Pongo esto por ahí Para que alguien se cubre Y me piro Yo aquí no me meto Ni en broma Vale Una colocada ahí Que me parece fantástico ¿Qué va con eso? ¿Buenos? Se ha roto hermano Justo que quería Yo un poquito de vida Vale Ahí está Enseguida Enseguida Me meto ahí Cuidado con la carnibra Vale Mira El truquito es esto Lanzamos una nadita ahí Vale Metemos una aquí Vamos a reivar rápido Vámonos Vamos chicos Esto si que es jugar Hostias tú Vámonos No hay que ser gilí cuando se trata de morir Vamos aquí No veo Vale 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 Me mata Me mata Ahí me ha matado Espérate que me lo he cargado yo también Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Bien Bien Me lo he cargado He muerto Me ha quitado la racha Pero me lo he cargado yo Nos quedan 30 segundos para una bomba No sé si da tiempo Gracias Aquí tenéis hermanos Vida Hay que ir a echar una mano dentro Ya me da igual Porque he perdido la racha ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba? Ahí está la bomba Ahí está Un par de granadas ahí Alguien se las cobrará Vale Creo que no nos da tiempo Están defendiendo la muerte Evidentemente Están defendiendo la a tope Pero Vámonos Corre, corre Se ha quedado ahí Un segundo en delay Vámonos No me da tiempo Me voy a la puerta Eh Ahí estoy Hola cracks No No Se nos va el espacio Adiós Pero Hemos llegado a la puerta No está mal Ha sido una buena partida Chicos Yo sé que a veces no Pero esta ha sido una Una excelente partida Que he disfrutado Al 100% Siempre la he disfrutado Al 100% Y en esta tengo que reconocerlo Que sí 21 kills No sé cuánto ha sido de racha Pero ha sido 17 de racha He muerto 3 veces Eso sé que estoy orgullosísimo 22 de asistencias Para que veáis Para que veáis Nos hemos llevado al podión de racha Por cierto Y bueno gente Espero que hayáis disfrutado el vídeo No olvidéis dejar un buenísimo like Y el próximo personaje Por ahí abajo Nos vemos en la próxima cracks Chao chao